Hay que tener paciencia, porque ahorita está bastante cargadito ahorita el tráfico en la ciudad de Veracruz. ¿Qué vamos a cocinar, Chef? ¿Qué tal, Marlene? ¿Qué gusto? Una semana más acá con ustedes. Pues el día de hoy les traigo una receta riquísima para que hagan en casita. Oye, ratitos sin vernos en la cocina. Ratitos sin vernos. Pues aquí tenemos ya los ingredientes en pantalla. Vamos a ocupar filete de pollo, rebanadas de jamón, rebanada de queso manchego o cualquier queso que gratine. Pan molido o panko, sal, pimienta, alguna salsa para acompañar. En este caso ocupé salsa pomodoro, albácar, harina y nuestro huevo. Son unas pechugas cordon bleu. La verdad son muy sencillas, digo, algo laboriosas, pero sabiéndolo hacer, todo es fácil. ¿Qué te parece? Vamos a empezar, Chef, para que no se nos vaya a quemar el aceitito. Perfecto, mira, acá tengo sal, pimienta y un poco de ajo en polvo. Tú dime qué te ayudo, ¿eh? Pues ahora sí que si quieres yo la voy armando y ahorita tú me apoyas a enfreírla. Nada más que no te voy a explotar, ¿eh? No, este, no traje una armadura para que no me queme el aceite. No, no, pero aquí traigo unas pinzas largas. ¿Qué te parece? Soy un imán de aceite. Te las doy mejor de una vez. Soy un imán, siempre. Digo, no es que yo no sepa cocinar, ¿verdad? Pero para... Pues mira, Barlen, aquí lo que estoy haciendo es salpimentar primero nuestro pollito. Ajá. Que lo que vamos a hacer es aplanarlo, nuestra pechuga sacarla enrebanada. Oye, a mí me pasa algo con la pimienta, o sea, luego se me pasa un poquito y se me pone muy picosa. Pues ahora sí que va a gustos, o sea, dependiendo si te gusta un poco más picosa o no, porque ya ves que la pimienta pues es un poco picosa. Acá tengo mi jamón y mi queso. Bien. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser enrollarlo. En casita si gustan, lo que también pueden hacer es ocupar palillos, ¿vale? Para que no se les vaya a deshacer. Pero con la misma presión de tus manos. Sí. Aquí si te das cuenta vamos envolviendo. Y lo pasamos. Y nos va quedando un rollito, ¿vale? Ok. Acá tenemos nuestra harina. O en este caso también puedes ocupar fécula de maíz, cualquiera de las dos queda muy bien. Vamos a enharinar nuestro pollo. Muy bien. Para posteriormente, después de tenerlo bien envuelto en nuestra harina, pasarlo por nuestro huevo. Ok. Con mucho cuidadito para que no se le vaya a abrir. Sí, con mucho cuidado aquí en casita a la hora de pasarla por el huevo porque es muy probable también que se abra. Pero con la misma presión de nuestros dedos, o en este caso como les comentaba, con unos palillos, queda perfecto. Ok. Acá después de tenerlo por el huevo, lo pasamos por nuestro pan molido. Este tiene que estar sí o sí porque si no se nos va a hacer... Sí, este sí o sí debe de ser. Este sí no es opcional. Un relajo en el aceite. Porque si no va a ser un relajo en el aceite y debe de quedar bien cubierto. Eso sí que te quede... Ok. Bien, bien empanizado. Para posteriormente, aquí tenemos aceite ya caliente a una temperatura media alta. Tampoco, no, la temperatura no puede estar tan alta porque si no lo que va a pasar es que nuestro pollo se nos va a quemar por fuera y al ser una pechuga rellena va a quedar crudo por dentro. Ok. Y no queremos eso. Lo echamos al aceitito, ahora sí. Después de tenerlo por acá, lo paso por el aceite. Eso. Rapidín, 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 rapidín. Eh, eh, eh. Vamos a bailar por acá. Vamos, vamos. Y bueno... Muévelo, Julio, claro que sí. Eso, eso. En lo que esto está, obviamente, pues la magia de la televisión, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. ¡Listo! Así es. Vea, la magia de la televisión y así quedó de delicioso, chicos. Pero así prepárenselo al marido, no le explicó algo más. No, 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 nada más lo emplatan con un poquito de salsa, ¿verdad, mi querido Mario? Aquí, por ejemplo, lo que ocupé fue salsa pomodoro, que es una salsa a base de tomate y albahaca. Correcto. Lo puse a fuego lento, lo puse a este lado, puse mi pechuga por arriba y lo espolvoreé con un toque de queso parmesano. Riquísimo, riquísimo. Bueno, pues nosotros vamos a empezar a sacrificarnos un poco en esta hora salada de la comida. Así es. Bueno, yo creo... No te preocupes, no te preocupes. Mira, eso me pasa por andar de tragona. Mira nada más qué cosa tan deliciosa, ¿no? Y a mí lo que más me impresionó fue la ayuda de la pantera. O sea... No, para que vean... Ah, sí, la verdad es la pantera... A ver, ¿cómo se abre esto? Que ya le pusiste un seguro. Ustedes sigan hablando. No, pero ahorita no le des vueltas, no te preocupes. Ah, sigan hablando. Ustedes sigan hablando que ahorita nosotros vamos a mandar algo interesante. Uy, está caliente, Chris. Ay, sí, cuidado, ¿eh? Está muy caliente todavía. Ahora sí vas a probar. Sóplele, sóplele, pues, porque si no me voy a quemar. Lástima, lástima que a ustedes no les llega el aroma que sale de aquí de esta cocina. Delicioso. Delicioso. Así es, así es. Tiene riquísimo, ¿eh? Y les juro que les va a encantar. Muchas gracias, Mario. Un placer, como siempre, estar con ustedes por acá. No, hombre. Ay, qué rico, qué rico. Ya se lo lleva. Ya llévatelo. Ya. Ya vámonos. Ya vámonos. Qué delicia, qué delicia. Qué delicia. Mira nada más, camarita, de todo lo que nos vamos a comer, mi querida camarita número cuatro, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedó? ¿Sí? ¿Ya me puedo casar? Mana, sí, cuando gustes. Ay, Dios mío. ¿Y entonces yo dónde quedo? No, también, no, tú ya estás graduado, tú ya te estás tardando, hijo. No, sí, ya. Tú ya te estás tardando.